El mundo cero está colapsando. Está fuera de control. ¡Sálvate! Si no lo detengo, podría acabar con toda la existencia. Ya tienes tus órdenes. Ahora sal de ahí. Voy a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Voy a ver a los siete. Y dice un juramento. Traicionaría todo por lo mismo. Voy a necesitar eso. ¡No tengo! ¡Trabajo para nosotros! ¡No vayas con los siete, Jones! ¡Jones! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Banami! ¡Banami! ¡Aquí va! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, increíble! ¿De verdad funcionó? ¡Banami! ¡Banami! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Leno! Puedo entregarte a lleno. ¿Y las hermanas? Puedo entregarte a todas, pero necesito tu ayuda para arreglar eso. ¡Banami! ¡Banami! Tenemos un trato... ...por ahora. ¡Oh, eso es muy tranquilizador! ¡Banami! 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 Ese es nuestro pasaje a casa No hagas que me arrepiento de esto Y prepárese, trotabuncles No tenemos mucho tiempo ¿Trotabuncles? ¿Tú de nuevo? No importa, ponte las pilas Salvaremos la realidad ¿Qué hiciste el punto cero? No fui yo, ocurrió... Un accidente Está demasiado enredado No sé si podré arreglar ¡En los o nos rendiremos! ¿Quién dijo algo sobre rendirse? ¡Espera! Cuando el punto cero empiece a abrirse No hay vuelta atrás ¡Tenemos portales! ¡No es bueno! Esos no son portales ¡La realidad está colapsando! Entonces, ¿hay que cerrarlos? ¿Qué crees? ¡Sí, ya lo estamos haciendo! ¡Sí, listo! De ahora en adelante La inestabilidad empeorará ¡Cuidado con las olas de realidad! Entendido ¡Tendremos cuidado! Las olas de realidad Pueden cambiar lo que sea ¡Soy una mariposa! ¡Esa fue una grande! ¿Todo bien allá abajo? ¡Ahora soy una mariposa! Así que... ¡No! Supongo que te toca Voy a necesitar que seas mis ojos y oídos Y brazos Y piernas Vas a tener que cerrar esos portales ¿Puedes hacerlo? ¡Ah, claro que puedes! ¡Vamos! ¡Portal adelante! Empieza desde arriba Y se bajando ¡Como un jefe! ¡Buen trabajo! Pero voy a necesitar más tiempo ¡Sigue así! ¡Entendido! Veo tres portales más Pero el siguiente Está muy lejos ¡Ojalá pudiera un robot! ¡Oh! ¿Puedo teletransportarme? ¡Agáchate! Busquemos una forma De superar a los cazadores ¡Ele, ale, ale, ale ¡Olvídalo! ¡Increíble! Bajé toda mi vida Estudiando el punto cero Y esta es la primera vez Que realmente lo veo ¡Hay que movernos más rápido! ¡No puedo seguir así por siempre! ¡Sostente! ¡Nos voy a llevar al tercer portal! ¡Esos lobos son nuevos! ¿Qué? Las realidades alternativas Se abren paso Tenemos que seguir avanzando ¡Vamos! ¡Hay que continuar! ¡No puedo hacer esto sin ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Una ola de realidad! ¡Piense cosas humanas! ¡Piense cosas humanas! El skin perfecto Algo me dice que no le caigo bien A la realidad ¡Qué buen aspecto! ¡Te queda bien! ¡Cómo va todo por ahí arriba! ¡Es demasiado! ¡Tienes que continuar! ¡No te queda uno! ¡Resiste! ¡Vuelve el chopa! ¡Muy bien! ¡Una de esas horas de realidad! ¿Iris? ¿Pollas? ¡Muy bien! Ya lo aprendí en el sender No le pegues a los pollos ¡Ese fue el último! ¡Creo que lo logramos! ¡Oh! ¡Qué intenso! Ya, el siguiente paso es crítico ¿Todo bien por allá? No es suficiente No puedo detenerlo Pero quizá fuera a contener la explosión Se debe estar semeando a sí mismo ¡No tienes que hacerlo! No nos iremos hasta que terminemos Necesita nuestra ayuda ¡Vamos! 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 No nos iremos Es nuestra única oportunidad Tienes que sellar el punto cero Y sobrecargar el dispositivo ¿Sobrecargar el dispositivo? ¡Terminaré atrapado en el bucle! Tendremos que encontrar una forma de volver No importa lo que pase No te rindas Te encontraré Y me lo contarás todo ¡Tienes mi palabra! ¡Bueno, aquí, vamos! ¡Vamos! 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 No importa lo aislados que estemos, hay una fuerza instintiva que nos une a todos y que nos impulsan a adaptarnos, avanzar en nuestra aventura y no darnos por vencidos, a enfrentarnos a nuestros peores miedos, sin importar las consecuencias, a enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha, esa fuerza instintiva exige equilibrio. La isla se volvió indomable, hazlo tú también. Y bueno, ahí tienen.